Él es Gerardo Ruiz Ramírez y fue consignado, acusado de robo, pero su situación legal podría complicarse pues varias de sus víctimas han acudido a denunciarlo por los atracos a mano armada que cometió en domicilios de San Pedro y Tlahuaca, en complicidad de su primo Víctor Erika Hernández Pérez, fallecido, cuando ambos escapaban de la policía. A este hombre, vecino de la colonia Moctezuma en San Martín, Mexicapan, y con base a denuncias formales, se le atribuyen al menos otros 16 atracos con violencia en las zonas de Atzompa, San Pedro y Tlahuaca y Santa Cruz, Jojocotlán. La Procuraduría de Justicia ya lo dejó a disposición del juez penal por delitos del fuero común. Mientras que en torno a la muerte de su primo y cómplice, Víctor Erika Hernández Pérez, el Ministerio Público abrió una indagatoria, ya que este hombre falleció a causa de un disparo en la cabeza, y no por lesiones que sufrió al perder el control de la motocicleta en la que escapaba. El pasado martes, Gerardo y Víctor irrumpieron con armas de fuego en un domicilio de San Pedro y Tlahuaca para robar dinero y aparatos electrodomésticos. Perseguidos por la policía municipal de ese poblado, escaparon hacia Santa Catarina Montaño, perteneciente a Santa María Zompa, donde ocurrió el fatal desenlace. Con información de MVM Televisión.